Dios te bendiga iglesia en esta mañana, hoy día miércoles, un día para adorar, un día para presentarnos delante del Señor. Te animo a que puedas asistir a tu congregación, a la iglesia donde tener un tiempo de encuentro con el Señor, un tiempo de presentar tu vida ante Él. Hoy leyendo la palabra, Proverbios capítulo 12, versículo 14, para compartir el devocional de este día. Cada uno se alimenta de sus palabras y recoge el fruto de sus manos. Es bueno que tengamos en cuenta esto, que son nuestras palabras las que provienen de nuestro corazón. Nuestro corazón que se alimenta con lo que pensamos, con nuestros sentidos, lo que vemos, lo que experimentamos cada día. Qué bueno que nos demos cuenta que eso es lo que edifica nuestro destino. Vamos a recoger el fruto de nuestras manos y vamos a cosechar y a comer de lo que nuestras palabras estén soltando, estén declarando. Prepárate en este día para bendecir, empezá bendiciendo tu vida, bendecí tu casa, bendecí tu familia, bendecí el camino por lo cual transitas. Declará y cree que te va a ir bien en todo lo que hagas porque Dios está con vos. Poné manos en el arado, ponéte a trabajar en las cosas que Dios ha puesto delante tuyo. Sé un hombre fiel, sé un hombre dispuesto, sé una persona diligente en todo lo que hagas, para que también en todo lo que hagas te vaya bien. Como dice 22, 29 de Proverbios, que aquel que hace bien su trabajo va a comer como reyes. Es un día para meditar, un día para reflexionar, para presentar nuestras vidas delante del Señor. Gracias cada mañana por estar al otro lado y compartir este tiempo conmigo en palabras en tiempos que corren.